Chequen este concepto, heaven banning, bloqueo en redes por deseo, bloqueo solipsista. Hay que traducir esta cosa. Imagínense que ustedes están discutiendo demasiado en las redes sociales y entonces la plataforma decide que es mejor que tú controles tus mensajes de odio. En vez de sacarte la plataforma, lo que hace es que pone una cantidad de usuarios o usuarias falsas creados por inteligencia artificial a platicar contigo. Usuarios y usuarias que siempre te van a dar la razón. Entonces tú crees que estás interactuando con seres humanos, pero la realidad es que ha sido bloqueado o bloqueada. No más que ahora todo lo que ves es gente que te dice, pues sí, es verdad. Heaven banning, bloqueo solipsista. Con la llegada de las redes sociales aprendimos nuevos modos de interactuar con la gente que nos rodea. Prácticas como el tener que darle follow a la gente o darle me gusta a los contenidos que nos gusta. Y sí, la práctica del bloqueo, donde yo le puedo decir a una red social que no más no le muestre mis contenidos a alguien que no quiero que los vea bloqueo gente. Con el pasar de los años se comenzaron a desarrollar nuevos modos con los cuales se puede interactuar con esto del bloqueo tal que no haga que la gente reaccione en mod negativos hacia ellos o que simplemente no sea como tan directo como por ejemplo la práctica del shadow ban, el bloqueo disimulado, que en esencia cuando se ejecutan los bloqueos disimulados o los shadow ban, tú no te enteras que te han bloqueado. Y entonces, pues sí, puedes seguir comentando ese comentario horrible en esa publicación. Y si en la plataforma te dice a ti comentario publicado, realmente no lo está. O alternativo pasan cosas como que ya no apareces en las búsquedas o simplemente la plataforma no te sugiere con otros usuarios o usuarias. Si fuiste bloqueado o bloqueada, pero es discreto. Pues ahora en la era de las redes sociales con inteligencia artificial aparece una nueva dinámica que es sumamente interesante, porque ahora comenzaron a aparecer cosas como las redes sociales donde solamente tú eres un ser humano y todas las otras personas con quien interactúas son inteligencias artificiales. Y al parecer hay de quien le gusta que existan estos servicios, pero en un mundo donde tenemos la capacidad de generar contenido casi que a la medida para cada usuario o usuaria, entonces también se pueden ejecutar raras estrategias de contenidos como la del heaven ban. Y no saben lo interesante que me parece esta situación porque hay algo ahí acerca del cómo nunca vamos a poder saber si la gente con la que estamos interactuando son seres humanos o no. Entonces tampoco vamos a saber si lo que nos opinan o nos comentan también es real o no. Ya he hablado en estos videos suficiente acerca de la teoría del internet muerto, que dice que hay más bots que seres humanos en las redes sociales y que realmente no estamos hablando entre nosotros seres humanos que no estamos hablando con máquinas desde hace mucho tiempo. Pero imagínense lo loco que sería que por gusto de las plataformas en cualquier momento simplemente nos llenen nuestras interacciones con robots que dicen lo que queremos escuchar para que nos mantengamos en la plataforma más tiempo hablando de lo que queremos. A ver, ya entendimos que la gente ocupa bots para discutir en redes, pero entonces ahora queda sobre la mesa la muy interesante propuesta de que por supuesto que también se pueden usar bots para que nos den la razón. Qué raro que se siente esto. Imagínense por fin encontrar un grupo en Facebook donde mucha gente les dice a ustedes que sus raros pensares acerca de la vida, gente, opiniones acerca de cómo se debería de llevar la política en su zona local. Pues en esos grupos siempre hay un chingo de gente que diga si tienes toda la razón con lo que estás diciendo. Capaz si ustedes dicen sería muy aburrido una red social donde toda la gente me dé la razón y la respuesta a eso sería un bot diciendo si sería muy aburrido de nuevo. Qué interesante situación, porque si lo piensan llevamos pavimentando el camino para que esto suceda desde hace mucho tiempo en redes sociales. Nos gusta que el algoritmo sepa exactamente lo que queremos y que nunca nos muestre cosas que no queremos ver. No culpa a nadie por querer usar las redes sociales para ver lo que quiere ver y que no nos muestre cosas que no queremos ver. Según ninguna plataforma tiene ahorita ninguna utilidad o forma de ocupar esto del heaven banning. La tecnología existe y hasta me atrevo a pensar que habrá quien le encantaría estar heaven ban porque todo el día va a haber opiniones de cosas de lo que le gusta. Ahora la pregunta es quién, cuándo o dónde lo va a ocupar en una plataforma digital, porque que va a pasar, va a pasar. Recuerden este video heaven banning, el bloqueo solipsista donde las plataformas demuestran exactamente lo que quieres ver y la gente te dice exactamente lo que quieres leer o escuchar o ver con tal de que te mantengas más tiempo ahí en su servicio interesante, no?